Le vamos a dar el libro a Antonio, que ahí llegó. Me dijo que se lo dé ahora, un libro de Roberto Art, para que Antonio lea Roberto Art. Estoy un poco emocionada. Permiso. Roberto Art, Madeina, Argentina. ¿Qué? ¿Qué? Roberto Art es un escritor argentino, muy ninguneado. Sí, primero que escribía mal y después del año de 30. ¿Eh? Yo te lo regalo, este libro es mío de hace 20 años. Sí, y ahora te lo regalo. 20. Ahora tengo 40. Vos me respondiste una postal, por eso yo me vine hasta acá. ¿Vos también? ¿Vos también? Sí. Bueno, pero para ti. Bueno, nos vemos. Voy a pasar por la bauta, Sara. Si me abren la puerta, nos tomamos el té. Chau. Dios mío. Dios mío. Caracho. Lo vimos. Lo vimos. Lo vimos. Lo vimos. Gracias.